Jaja, hola, hola, soy Macroche, bienvenido a ser nueve pobito, jajajajaja Ya está, bueno, ya está, ya está ¿Qué está pasando? Y yo, chavales... Pasa el porrito... Bueno, chavales... El aramel, el rosita, el mejor de aquí... No, 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 la Shadow Ops es la que maneja... No, no, no... Bueno, chavales... Y hay un tontito por ahí que es el de verde. ¡Eh! El de verde que está luchando para que... ¡El de verde me la muerde! ¡No! Un pitfoy para que... El de verde me la muerde, Miguel. Bueno, la que no lo partía buena. La acabo de escuchar, jajaja El de verde me la muerde, Miguel! ¡Jajajajaja! tenemos ojo récord 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 cero somos unos cracks hola ahora mismo y voy a jugar la tuya en el derecho y la mía jugando y yo sabes que cae y te invitan la anguila y su familia y yo estoy muerto, estoy en la casita mierda yo también he hecho la mierda solo que no me he cargado tío me ha matado esta 20 de vida esta 20 de vida el tío este vale, va a caer de carga de pico eh, 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 eh es un hijo chico aquí vale, 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 vale lo que George me ha matado vale, no se que acaba de pasar ahí baja no, es que ni siquiera me cargado todo el edificio las caderas se han encargado con solo una mini, salga es que no tengo yo ni arma mira como estoy yo botando botes escucha repetido, máquina ya abre un poquillo ya abre un poquillo vamo, vamo, vamo y la textura no te carga vamo, vamo 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 y la textura no te carga la textura no te carga vamo vamo y solo jaja mi no ay de y la bala la bala la bala es una tita es uno de los cuatro o más para cerrarse rato como lo que ocurrirá Mátele pico, a pico. Es más malo que yo, por dios. Es más malo que yo, por dios. Mate, mate, mate. No, lo voy a rematar a atrás. Vete, vete conmigo. Toma a ti. Adiós, adiós. Hola colega Cuando yo te sigo Espérate Ah venga 3, 2, 1 Ya Malo La mitad La mitad Los compañeros eran abandonados Eres un chico malo Para que se cure al menos Se va a morir ya Se va a morir Se va a morir Por la cara Acabo de coger Un bote ¿Dónde están los compañeros? Creo que están aquí Un tío es un lobo Es que yo soy un tío es un lobo A ver, vale Es que no tengo balas de esto Yo sí, yo sí, tengo papi El fuzil que le va a salir mañana a llenar chile hombro 2, 8 Aquí viene el rata 9 de vida Y 39 Ojo que algo, que algo, que algo A Mike que se lo carga Abre, co, co, co Está lloviendo alguien Abre, 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 abre Abre, abre, abre Muere Está muerto Ah, no se muere Ame A управ Pidillas 2007 Ahora, pero su compa Esta muerta Y se ha matado Retrile El de abajo Y yo estaba Escabando Estoy viendo A ver, estoy viendo Lo de eso Deja A ver, todavía Los traje Deja 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 la cintura el árbol el arbolito todo el limón nos va a dar si no tenemos por nada para que nos den dinero de hecho no 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 se quede un espectador pero que no 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 soy yo eh que se pone que ese doración y os vamos a compartirlo vamos a compartirlo por el grupo cuando al veron me dijo que hay dos espectadores porque el estaba viendo en directo y yo tambien vamos a comentar hola He puesto meteros a ver el directo Gracias Gracias a todos los Ok, ok, ok Ok, ok, pisos, 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 pisos Pisos, 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 pisos Es una skin muy otaku Yo tengo la skin de color verde No tengo la de conservar el mundo Tengo la operación Si llevo una tía, eres super pro Eso es verdad Eh, yo soy un tío Porque tiene la hipbox más pequeña Yo, 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 ok No me cargan las texturas No hay arma Ah, aquí hay tío Esa escopeta es mía, esa escopeta es mía Por favor Muy lineado Tengo gente, tengo gente, chavales Odia, odia, entra No puedo, no, no salgo a la puerta No salgo a la puerta Vení abajo, por favor Estoy intentando ¡Ah! 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 ¡Agresión! ¡Agresión! Uy Uy, si no he dado Que joder Eh, se ha ido Uy, se ha ido Tengo que ir su pico Ah, ah, se ha ido Gente ¡Ah, de nuevo! ¡Qué asco! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No te mataría a ver! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Yo no cuento enfrente! ¡Queda arriba! ¡Vota sin arma! ¡Ay! ¡Muera primero! ¡Qué asco! Yo me encuentro... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vendas! Perfecto No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo ¡Eh! 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 ¡Un suelo, abro! ¡Un suelo! ¡Un suelo! Un suelo, ¿eh? ¡Un suelo, luis! ¡Uy! ¿Estáis viviendo que está en el derecho? ¡Uy, uy! Abro, abro, pero cociné un suelo ¿Por qué te matan mal? ¡Pero cociné un suelo, tío! ¡Puedo decir un suelo, un suelo justo abajo mía! Porque si no... pero no no me carga las de hecho con el juego hoy me da una nueva por favor se ve algo vale ya voy a picar lo he cargado un poquito que me va bien pero si me han encontrado dos futbolistas en la misma y yo voy a por lo que está en mi casa y yo voy a por lo que estaba en mi casa y 30 muerto hay otra y otra es la que te he dicho ahora no se carga y yo sé que es más lo que pegarle un padre aunque sea feo a la mañana me salga un brote psicótico en el cerebro y a ese también es el que me ha matado es que me gusta hacer un río normal y el pelo subimos, sin edita, sin nada, sin nada, como algo. Ahí está, ahí está. Ya está, ya está. Hay que si quiera meter la vista a la vista para que lo vea. Eh, ¿dónde la pantalla? Eh, eh. Hola, soy Magruch. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Farte, farte, farte! Eh, hola, 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 choc. Loco, se escucha doble. Bueno, tengo la vida en el bife, ¿dejo? Se escucha doble, 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 doble. ¡Holo, holo! ¡Oh, oh! ¡JISUS CHRIST! ¡JISUS CHRIST! ¡Lo vengo de ver! ¡Lo vengo de ver! Uh, uh! Escri... Escri, 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 escri! ¡Fu-k-fuck-bro! Excelente, excelente. Voy a ello, voy a ello a quien... ¿Sí? Un temos lo pitou?! Bueno,Swene J ra,oke-la. Te terminaba aquí mejor, ¿no? 3 minutos de vídeo a mí también está aburriendo máquina aquí en un rollado y gracias gracias a ver si gala como abre la boca y gracias a por favor y la compra de la vida sí 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 era como abre la boca de esto mira y te toca a la ramírez pero no la ramírez no me acuerdo mira tampoco poco era una morsa aquí no lo puedo hacer bien y activar la campanita así que si no estáis suscritos suscribirse y activar la campanita para con el corte